Este sábado Raúl Muñoz presenta Sin Máscaras. Comenzamos con una afirmación más que positiva. Nos visita Quique Posada, el quijote de la música. Nos cuenta de su extensa trayectoria imponiendo el rock en español en Miami. Y nos trae los mejores tributos de bandas icónicas. Una visita de lujo, una entrevista íntima con Christy Fraga. La alcaldesa de la ciudad de Doral nos cuenta de su vida y su pasión por la política al servicio de la gente. Y todo esto en Sin Máscaras. Sábados a las 11 y 30 de la noche por TVX Queya, el canal de los dominicanos en el exterior.